Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo con tristeza cómo Antonio Banderas ha dado positivo en COVID. Ánimo Antonio, estamos contigo y te vas a recuperar. Cuando vi que la prensa progre quiere cancelar a Ricky Morty. Como lo oyen, las trepidantes aventuras galácticas e interdimensionales del genio científico con su inseguro nieto ofenden a los —valga la redundancia— llorones ofendiditos de Twitter. Primero, debo decir que esta es una de mis series favoritas. Es políticamente incorrecta, no tiene filtros y se permite el lujo de hacer humor con cualquier tema susceptible de ser gracioso. Algo que los puritanos progres postmodernos no pueden consentir. La irreverencia de Rick es un soplo de aire fresco en una época en la que las series de entretenimiento están más centradas en sermonear y hacer proselitismo de su ideología que en divertir al espectador. En este nuevo mundo de arcoiris y purpurina, parece que alguien como Rick totalmente amoral, llegando a mantener relaciones con un planeta entero, o utilizar a su nieto para contrabandear con droga metida en el culo, no tiene espacio. Además, el personaje de Rick Sánchez, de alguna manera, puede entenderse como libertario. Desprecia al gobierno central, considera que los burócratas no tienen sentimientos y es capaz de abrir un negocio para arruinar a alguien y cerrarlo porque le obligan a pagar impuestos. Pero antes de ir con el vídeo, os presento Anime Cristal, una tienda online donde encontrará muchas figuras de anime, manga y videojuegos. Pasa por AnimeCristal.com y echa un vistazo. Yo me he enamorado de esta azúcar, es una preciosidad, ¡póngame 10! Si compras introduciendo el código ALIENADA, tendrás además un pequeño descuento. Y por si esto fuera poco, Anime Cristal está sorteando todos los meses un vale descuento de 70 euros para gastar en la tienda. Si quieres saber cómo participar, te dejo un enlace al vídeo del concurso en la caja de descripción junto con el enlace de la tienda online. Y bueno, una cosita más. He habilitado un Discord para todos los miembros Social Justice Warriors y Ultimate Snowflakes y los Patreons. En donde estaré un rato después de cada directo para hablar con vosotros y friquear un ratito. ¡Hazte miembro, Patreon y vente conmigo todos los domingos! Os he dejado un link en la publicación para miembros de la pestaña de comunidad. Y además quería anunciaros que me ha abierto un Instagram. No prometo mucho contenido porque no me da la vida para más, pero mi intención es subir pequeños vídeos y memes. Y ahora sí que sí, ¡adelante con la intro! Comencemos con este artículo que me encontré. Ricky y Morty se burlan del feminismo y matan a Dios en su cuarta temporada. En los capítulos de Ricky y Morty que fueron estrenados recientemente en Netflix, la serie supera sus límites. En el primer artículo de Tomatazos no tienen ningún problema con que Ricky y Morty hagan humor con las creencias religiosas de la gente, pero sí están algo molestos con la idea de que ridiculicen el feminismo. ¿Doble vara de medir? ¿Dónde? En fin, la hipocondría. Más adelante nos hablan del capítulo Never Rick and Morty, en el que dentro de un tren deben inventar historias para derrotar al villano Storylord. Rick le pide a Morty que invente una historia que pase el test de Betchel, que evalúa la brecha de género en las películas. Los requisitos que deben cumplir son los siguientes. Uno, que aparezcan al menos dos personajes femeninos. Dos, que hablen entre ellas. Y tres, que hablen de algo que no tenga que ver con los hombres. Como vemos, se trata de un test cuyas tres premisas son ridículamente simplonas y eminentemente falsas, que ingeniosamente es parodiado por la serie. Siguiendo fielmente el espíritu que ha movido al show, vemos que Morty crea una historia de lo más ridícula, pero que cumple con los criterios de Betchel. Trata sobre su hermana y su madre, hablando del sabor de un té, y sobre sus genitales, cuando de repente atacan escorpiones hembras y ellas las destruyen con rayos láser que salen de su página. Luego son felicitados por la dama de la Suprema Corte a través de una llamada telefónica. Esto, lógicamente, es una crítica cómica al hecho de que pasar el test de Betchel no hace que una historia sea buena per se. En primer lugar, lo que es ofensivo y lo que no, es algo subjetivo. En segundo lugar, ninguna idea debe estar exenta de crítica, como es el caso del test de Betchel. Y si bien es verdad que el ejemplo de Rick y Morty puede ser interpretado como una reducción al absurdo, no es menos cierto que limitar la capacidad creativa de los guionistas para que sus obras sean políticamente correctas, da como resultado bodrios aburridos, que es lo que Rick y Morty parodian en este capítulo. Rick y Morty, temporada 4, la serie sigue olvidándose de los personajes femeninos. ¿De verdad no saben qué hacer con Bet y Summer? El siguiente artículo, esta vez de la revista Fotograma, critica a la serie por la falta de inclusividad y de diversidad, aunque incluya a animales antropomorfos, pepinillos parlantes, alienígenas, dragones o robots. Continúa el artículo. Hay demasiados puntos por cubrir, y uno es el baile de Summer con sus amigos y la canción Snake Jazz. Esta breve interludio ha vuelto a poner el foco en uno de los problemas de la temporada. ¿Cuándo va a empezar la serie a preocuparse por sus personajes femeninos? Sin entrar a valorar que no son quién para decirle a una serie cuántos personajes debe incluir, aunque tienen derecho a mostrar su disconformidad, faltaría más, la serie no necesita tener personajes femeninos para que la puedan ver mujeres, o incluso identificarse con ello. Porque yo, por ejemplo, me siento identificada 100% con Rick. En fin, esto es absurdo. Por esa regla de tres no habría películas que fueran solo de animales. Lo que pasa es que necesitan invertarse focos de opresión para que su discurso feminista cuadre. Rick y Morty tienen dos mujeres dentro de su elenco principal, compuesto por cinco personas. Beth y Summer protagonizan varios episodios, y en otros tienen un papel fundamental, tanto en el desarrollo de los acontecimientos como para darle contexto a las acciones de Rick y Morty. También Jessica, el amor platónico de Morty, sale en numerosos episodios e incita a Morty a tomar algunas decisiones, como cuando tuvo en su poder el cristal que le mostraría su muerte. El artículo continúa. Es como si la serie hubiese regresado a las dinámicas de la temporada 1, en las que las mujeres de los Smith apenas tenían importancia. Por supuesto, solo estamos a mitad de camino de esta temporada. Quizá las cosas cambien en 2020. Eh, ¿hola? La serie se llama Rick y Morty, no se llama Beth y Summer. Es lógico que tengan más espacio en la serie que ellas dos. No obstante, parece ser que para que les guste la serie, deben aparecer sí o sí en antena, el mismo tiempo que Rick y Morty. Esto es precisamente lo que buscaban variodear con la historia de los escorpiones y de las vaginas. El artículo continúa. Sin embargo, estos hechos nos sorprenden especialmente, teniendo en cuente... ¿Cuente? Han puesto en cuenta el lenguaje inclusivo, que desde la temporada 3 se contrataron a más mujeres guionistas para enriquecer la serie. Claro, claro, porque las mujeres escriben siempre sobre mujeres, no sobre hombres. Esto es así porque sí, porque no hay ginecólogos hombres, no hay urólogas mujeres. Y los veterinarios son todos gatos. ¿Qué nivel Maribel? Pero atentos a uno de los últimos párrafos del artículo. ¿Mataría a los guionistas explorar la insinuada sexualidad queer de Summer al fin? No solo serviría para desarrollar al personaje en el futuro, sino también para incorporar temas LGTBI a la serie. ¿Es prioritario que el personaje de Summer pase a ser LGTBI? ¿De verdad hace falta? En caso de que los guionistas decidan que así sea, lo lógico es que lo hagan para darle más profundidad al personaje, no porque a vosotros os dé la gana, o porque falte diversidad, inclusividad y representación. ¿Qué es lo que buscáis? Que una serie tenga más personajes LGTBI o mujeres no la hace mejor. Perdón por repetirme, pero que el elenco esté representado por todo el abanico de la posmodernidad, nos facilita que puedas disfrutar de la serie o identificarte con los personajes. Los seres humanos no nos limitamos a nuestros caracteres identitarios. Por encima del colectivo que integre está el individuo. Por cierto, el artículo tiene una encuesta que pregunta ¿Crees que deberíamos ver más a Beth y Summer? El resultado es grandioso. Los fans de Rick y Morty nunca decepcionan. Y por último, en este artículo de Cinemanía, vuelven a hablar del capítulo del test de Betchell con la salvedad de que mencionan que sí que hay un capítulo que sí cumpliría con el test de Betchell en Rick y Morty sin ser una parodia del test de Betchell, pero que igualmente es para reírse del feminismo. Y antes de irnos, un capítulo de Rick y Morty que echa por tierra sin saberlo, el test de Betchell. Es el séptimo episodio de la primera temporada y los protagonistas son Rick y su nieta Summer. Summer se pone un burka, ha de defenderse de los comentarios machistillas de su abuelo, y el episodio entero es una sátira del feminismo frente a la que Rick literalmente se tira un pedo. Sin embargo, todo esto ocurre en Gazorpasorp, un planeta en el sistema de Andrómeda en el que todos los personajes son femeninos y hablan entre ellos de todo menos de hombres. Lo que omiten es que en este capítulo la sociedad feminista pretende matar a Rick por ser un hombre y haberse tirado un sonoro pedo. Y Summer intenta salvarlo diciendo que en la tierra algunos hombres son buenos, como el diseñador de su top, Mark Jacobs, que es gay. Aunque viene a decir que solo los homosexuales son buenos. Y este es motivo suficiente para que las Gazorpasorpianas les liberen. Tampoco tienen en cuenta que en esta especie alienígena se parodia tanto a los hombres como a las mujeres, que son una caricatura llevada al extremo. Las mujeres son sensibles y delicadas al extremo. Su saludo es un repelente. Si me necesitas, aquí estoy. Además de superficiales. Condenan al ostracismo a una mujer porque tiene el flequillo feo. Y a los hombres los ridiculiza como peligrosos y violentos monstruos agresivos y adictos al sexo y a la tecnología. Rick y Morty parodian en este capítulo tanto al feminismo, pesadas y condescendientes mujeres, que les asquea cualquier cosa que huela a patriarcado, como la propia palabra abuelo, y al machismo como ogros agresivos, misóginos y violentos. Son este tipo de detalles los que los ofendiditos suelen pasar por alto. Si bien los artículos que hemos visto no son especialmente incisivos contra Rick y Morty, sí que vemos una exigencia por parte de la prensa para incluir más paridad y cierto mensaje inclusivo y progresista, cuando en realidad la gente consume contenido humorístico para entretenerse, pasárselo bien y desconectar. Esto es coherente con la lucha por la hegemonía cultural que planteaba el ideólogo socialista Antonio Gramsci, quien defiende que para poder tener el poder político, primero hay que conquistar distintas esferas y una de ellas es la cultura, para a través de la misma poder educar a la sociedad en conceptos revolucionarios, para que luego demanden estas políticas. De tal forma que si series exitosas como Rick y Morty defienden el progresismo, la gente que ve Rick y Morty acabará queriendo progresismo. Afortunadamente, la mayor parte del público suele rechazar el contenido politizado o que busca sermonearle, porque condiciona mucho la trama y la hace mucho más aburrida y ridícula. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!